El día Te juro que me quería Pero su padre se oponía a nuestra unión Y así todo empezó Ay Dios Era preciosa Buena hija y obediente Y su papá quería casarle con un gran señor Y siempre lo logró La destruyó Ella me amaba Y también yo la adoraba Y aprovechábamos las noches Que aquel gran señor salía de vacilón Todo era amor Pero un día Llegó sorpresivamente Y mientras estábamos en la alcoba Y ella me besaba ¿Qué usted cree que pasó? Ay Dios Yo salí corriendo Desde detrás de mí Pistones menos Yo quería huir Disparó tres veces Y no me agarró Cuando de pronto Llegó el balco Todo más remedio Y me tiré Del tercer piso A los pistas al pared Después me dijeron Que ella se escapó Y que no sabe Donde paró Lo mismo le pasó A Víctor Graciano Yo le aconsejo A usted si es padre No obliga a su hija Que se canse Que si no está Enamorada Luego le hará mala jugada Yo le aconsejo A usted si es padre No obliga a su hija Que se canse Que si no está Enamorada Luego le hará mala jugada Yo mejor no me meto en eso Y bailo con el trombón Ajita Vuelvo y le digo A usted si es padre No obliga a su hija Que se case Que si no está Enamorada Luego le hará mala jugada Yo le aconsejo A usted si es padre No obliga a su hija Que se canse Que si no está Enamorada Luego le hará mala jugada No obliga a su hija No obliga a su hija Que si no está Que sí no está